Jueves de información continúa aquí en Regeneración MX, yo soy Enrique Legorreta y estas son las noticias hoy en Regeneración. Repite a su último, como dijo, no se puede, este, cámara lenta. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no tiene información de que el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlet, se ha investigado en los Estados Unidos por su presunta participación en el secuestro, tortura y asesinato de la gente de la Administración del Control de Drogas, DEA, por sus sigas en inglés, Enrique Camarena, como lo ha señalado la revista Proceso. Lo que es evidente, público y notorio es que se trata de campañas de desacrédito de la revista Proceso y de la mayoría de los medios, porque el licenciado Barlet ahora es el encargado de la industria eléctrica, declaró. En este sentido, el primer mandatario mencionó que Manuel Barlet se enfrenta a grupos de intereses creados y afirmó que cada vez que puedan se lanzan en su contra, si no es por eso, es por las elecciones del 88. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto, confirmó en entrevista con Vicente Serrano que las cuentas del diplomático y conductor Andrés Remer están bloqueadas. Nieto indicó que recibieron ocho denuncias de personas que señalan haber sido víctimas de Remer, y es que la Fiscalía General de Justicia de la capital del país solicitó la información financiera del diplomático, ya que así se está continuando con la investigación. Para realizar dicho movimiento se investigó el entorno económico de Remer como su proyecto Ciudad de las Ideas y con una persona moral, que tenía el mismo domicilio de otra. A través de esto se realizaron transferencias de 500 millones de pesos que eran enviados a Estados Unidos e Israel, este último el país donde fue ubicado el escritor. Cuéntanos en los comentarios, ¿crees que caiga Andrés Remer? Estamos perdidas, si hagan ver este video por favor, búsquenos. Las cuentas oficiales de Twitter y Facebook del partido Encuentro Solidario PES fueron hackeadas y comenzaron a publicar mensajes celebrando la aprobación del matrimonio igualitario en Baja California y Sinaloa. Desde la cuenta de Twitter del partido se publicaron mensajes con la bandera de la comunidad LGBT+, lo que llamó la atención de los usuarios, pues dos militantes de ese partido se han llamado ultraconservadores. Cabe destacar que algunos usuarios denunciaron que la toma de cuentas del PES se debió a que el partido no pagó al personal encargado de manejar las redes sociales, válgame el señor. Si ven este video es que ya estamos muertas, estamos perdidas. En 10 días se aplicará 1.350.000 vacunas de Janssen contra COVID-19 en los seis municipios de Baja California, de acuerdo con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isala Rodríguez. En conferencia de prensa, la titular de la seguridad informó que hoy inicia la jornada de vacunación para que todos los adultos mayores de 18 años y más en la entidad puedan tener este recurso. Para llevar a cabo dicha vacunación se aplicarán las vacunas de Johnson & Johnson que México recibió de Estados Unidos el pasado martes. La meta es aplicar entre 126.000 y 162.000 dosis diarias. Para ello se colocaron 16 centros de vacunación, 3 en Ensenada que incluye San Quintín, 1 en Tecate, 2 en Rosarito, 4 en Mexicali y 6 en Tijuana. Además, para alcanzar la meta participarán 306 brigadas de vacunación. National Geographic reconoció al quinto océano del planeta Tierra. Se trata del Océano Austral, que se une a la lista como el Océano Pacífico, el Índico, Atlántico y Ártico. Por medio de un artículo titulado Hay un nuevo océano ahora, puedes nombrarlo 5. Un grupo de cartógrafos explicó que hay rápidas corrientes de agua que rodean a la Antártida. Alex Tate, geógrafo de National Geographic, señaló que el Océano Austral ya había sido reconocido por los científicos. Miren, puro científico. Pero nunca se había conseguido un acuerdo internacional. Vaya sorpresa que nos da la naturaleza y que cada vez es más persistente. La actriz, Bárbara de Regil, salió a declarar sobre las recientes polémicas en las que se ha visto envuelta. La también influencer decidió postear un video en la madrugada de este jueves, donde se le puede ver cabizbaja por las críticas que ha recibido por parte de los internautas. El video titulado, no pido un hashtag, pido respeto, anda ya, muestra a la actriz hablando. No, el anda ya es una expresión de este servidor. Estamos perdidas. Perdidas, perdidas, perdidas. La actriz señala que los problemas en los que se ha visto envuelta en las últimas semanas, como el de su proteína o la polémica con los mensajes de apoyo al Partido Verde, la han estado afectando como no tienen idea. Mi vida se convirtió en tener que estar viviendo con miedo, preocupación, tristeza y ansiedad. Y tener que hacer todo con pinzas porque ya siento que respirar es equivocarse, señaló. A pesar de la ignorancia que ella afirma tener respecto al tema político, Barba de Rere Gil y los otros 95 influencers ya están siendo investigados por la Fiscalía General de la República. Vaya caso que tenemos con esta actriz y también diva de las redes sociales. ¿Tú qué dices? ¿Qué pasará con este caso? Cuéntanos en los comentarios. Hasta aquí la información. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube Regeneración TV. Con la palomita de verificación nos pueden encontrar. También compartan nuestro contenido a través de las redes sociales. Y sobre todo, sigan nuestros contenidos todos los días. Yo soy Enrique Laguerreta. Nos vemos en la próxima. Me fascina este perro. ¡Estamos perdidas! Perdidas, perdidas, perdidas.